Bueno, estamos llegando a Villa Carlos Paz Ya se ve en Lagos San Roque Y ahora vamos a llegar al control de ingreso a Villa Carlos Paz Toda la vida estuvieron, pero bueno, ahora paran a uno por auto Para pedirles si sos de aquí, de donde venís Vamos a preparar el permiso El mantenimiento de piscinas El mantenimiento de piscinas Voy a no esperar un poquito 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 Voy a no esperar un poquito